El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá busca alcanzar el objetivo de capacitar a gran parte de la comunidad tulueña en varias técnicas que puedan salvar una vida en cualquier emergencia. Venimos desarrollando desde el mes de agosto, hay un programa que se llama Salvar una Vida, también está en ti. Es un programa direccionado en tres ejes, uno que tiene que ver con el manejo de extintores, otro en la parte de prevención de incendios y seguridad humana. Y uno que estamos hoy en día dándole muy fuerte que es el tema que tiene que ver con la atención hospitalaria. En el tema de atención hospitalaria, nosotros actualmente pertenecemos o somos reconocidos como un centro internacional que llaman AEN, que es de los técnicos de emergencias médicas de Estados Unidos, que es un grupo manual que va muy direccionado a la atención y a la especialización de las atenciones de emergencia, sobre todo en lo que tiene que ver con tripulantes de ambulancia, atención, control de hemorragias, resucitación y todo lo que tiene que ver en sí, antes de que se llegue a un centro de salud, de poder llevar una persona en las mejores condiciones para poder permitirle salvar la vida. La implementación de este programa nace desde hace algunos meses en Tuluá, teniendo resultados muy positivos hasta el momento. El programa cuando se inició pues con ese eslogan de salvar una vida también está antiguo y direccionado para que nosotros hiciéramos dos campañas. Una es entregar un curso que llama Fox, que llama Primero en la escena y ese curso ha enfocado a enseñarle a la comunidad en general. Puede ser desde un vigilante, el señor de la tienda, puede ser la periodista, el mismo bombero, puede ser el ama de casa, puede ser un docente, puede ser el señor alcalde, puede ser el policía, el abogado, el ingeniero. No interesa el tipo de persona que sea después de que tenga la disposición de aprender a hacer dos cosas. Una es que aprenda a hacer una resucitación cardiopulmonar y la otra que aprenda a hacer un control de hemorragias. Y ese tema pues es bien interesante porque como meta visionaria que hemos tenido acá, es tal vez nosotros en los próximos seis años, tal vez llegar, siendo muy, digo yo, osados, pero queremos llegar al 30% de la población de nuestra ciudad que tengan conocimiento en estas áreas. Estas capacitaciones son dirigidas por el personal del Cuerpo de Bomberos y usan todo tipo de elementos lúdicos que asemejan la situación de emergencia. Las personas interesadas pueden acercarse a la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá y conocer los horarios para estas capacitaciones. En otros tenemos una encuesta en nuestra página y también aquí pueden arribarla para que la gente determine si realmente tiene un interés en aprender esto. Si conocen no se va a preguntar, es una encuesta más de un criterio muy de valor de la gente sin pedirles ni nombre ni pedirles alguna retribución económica con cuentas ni nada. Sencillamente de datos de conocimiento para nosotros donde sí es bien importante saber qué tanto conoce la sociedad de nosotros acerca de estos temas y qué tanto interés podrían tener en llegar y participar. Y si alguien está muy interesado, pues que llene el formulario de inscripción y lo estaremos programando para que saque medio día de su vida, para que venga aquí a la institución, aprenda dos temas bien importantes y que eso le permita llegar a un punto en decir, hombre, yo también poder participe de salvar una vida. Y esa es la campaña, salvar una vida también está en ti, invitados todos los tulueños para que participen. Gracias.